muy buenos días a todos hoy es sábado 28 de agosto estamos celebrando a san agustín y vamos a hacer nuestra meditación del día de hoy con un famoso texto de san agustín que escribe en su libro confesiones vamos a tomar el texto y después de haberlo leído vamos a tomar solamente algunas frases y la idea es que a medida que vamos realizando esta meditación escuchando las frases que pueda escuchar las resonancias interiores sintiéndome o no identificado con la frase alguna frase puede llegar a que realmente siente una fuerte fuerte identificación y haciendo la propia poder como presentarla ante dios y ver qué me pasa cuando puedo meditar y escuchar sonancias internas con una frase con la que sí puedo sentir en identificación y después a lo mejor hay otras que no puedo sentir una identificación particular digo bueno a ver no es lo que estoy viviendo en mi vida o no fue una experiencia propia pero poder distinguir qué me pasa cuando escucho esta frase dicha por un santo por una experiencia de otra persona y qué manera me repercute internamente por lo tanto sienta una identificación particular o no sienta esa identificación poner nuestra atención en nuestro interior y ver de qué manera estas lindísimas frases de san agustín dirigidas a dios repercuten en cada uno de nosotros vamos a comenzar esta meditación del día de hoy en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén respira en mi espíritu santo para que mis pensamientos puedan ser todos santos actúa en mi espíritu santo para que mi trabajo también pueda ser santo atrae mi corazón espíritu santo atrae mi corazón espíritu santo para que sólo ame lo que es santo fortaléceme espíritu santo para que defienda todo lo que es santo guárdame espíritu santo para que yo siempre pueda ser santo amén vamos a leer el texto de san agustín del libro de las confesiones es en lo que sería el libro 10 capítulo 27 tarde te amé belleza siempre antigua y siempre nueva tarde te amé tú estabas dentro de mí pero yo andaba fuera de mí mismo y allá afuera te andaba buscando me lanzaba todo deforme entre las hermosuras que tú creaste tú estabas conmigo pero yo no estaba contigo me retenían lejos de ti cosas que no existirían si no existieran en ti pero tú me llamaste y más tarde me gritaste hasta romper finalmente mi sordera con tu fulgor espléndido pusiste en fuga mi ceguera tu fragancia penetró en mi respiración y ahora suspiro por ti gusté tu sabor y por eso ahora tengo más hambre y más sed de ese gusto me tocaste y con tu tacto me encendiste en tu paz vamos a predisponernos para este momento de meditación cerrando los ojos vamos a colocarnos en la posición cómoda y vamos a concentrarnos simplemente en el ritmo de nuestra respiración vamos a ver Vamos ahora a ir tomando distintas frases. Y pon nuestra atención en cómo repercute en el interior de cada uno. Sienta o no sienta identificación con la frase. Tarde te amé. Belleza siempre antigua y siempre nueva. Tarde te amé. Tarde te amé. ¿Qué es lo que está pasando? Yo andaba fuera de mí mismo y allá afuera te andaba buscando. Yo andaba fuera de mí mismo y allá afuera te andaba buscando. Yo andaba conmigo, pero yo no estaba contigo. Yo andaba fuera de mí mismo. Yo andaba fuera de mí mismo y allá afuera te andaba buscando. No existirían, si no existieran en ti. Yo andaba fuera de mí mismo y allá afuera te andaba buscando. Yo andaba fuera de mí mismo y allá afuera te andaba buscando. Yo andaba fuera de mí mismo y allá afuera te andaba. Yo andaba fuera de mí mismo y allá afuera te andaba buscando. Yo andaba fuera de mí mismo y allá afuera te andaba buscando. Yo andaba fuera de mí mismo y allá afuera te andaba buscando. Yo andaba fuera de mí mismo y allá afuera te andaba buscando. Yo andaba fuera de mí mismo y allá afuera te andaba buscando. Yo andaba fuera de mí mismo y allá afuera te andaba buscando. Guste tu sabor y por eso ahora tengo más hambre y más sed de ese gusto. Gracias. 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 San Agustín. Vamos ahora a volver al ritmo de nuestra respiración. Vamos a dejar que los pensamientos cotidianos gradualmente vuelvan a nuestra mente. vamos a mover las manos movemos suavemente el cuello y lentamente abrimos los ojos. las palabras de san agustín escritas hace mil seiscientos años siguen teniendo la frescura del encuentro con dios como se hubiesen escrito ayer los esperamos mañana con otra propuesta de ejercicio contemplativo y muchas bendiciones y muy felices en agustín hoy para todos. Gracias. 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 Gracias.